...de dos semanas ya, la gran cita, ¿no?, contra Pozuelo en Almería... ...y a Portoá, ¿no?, por ese ascenso soñado. Pues sí, sí, estamos preparando el partido con muchas ganas, el equipo está muy bien... ...tenemos muchísimas ganas, y lo único, pues, sentido de responsabilidad... ...la preocupación, Cano es un gran equipo, es un histórico... ...nos vamos a enfrentar al segundo equipo de un equipo que está en división de honor... ...con más de 50 años de historia... ...o sea, va a ser una eliminatoria entretenida, va a estar bien... ...ganemos o perdamos, va a valer la pena. Hay ganas, ¿no?, de Pozuelo, aunque no se culpa de lo que sucedió la pasada temporada... ...porque fue una decisión arbitral, ensayo bajo palos, que no se concede... ...y se cortó la historia del ascenso de Ura, que habría sido posible. Sí, tenemos muchas ganas de volver a enfrentarnos, como comentas, el año pasado ya nos cruzamos con ellos... ...y por una situación desafortunada, pues, se nos cortó la fase de ascenso. Bueno, tenemos ganas de revanchar, este año nos volvemos a enfrentar a ellos, a ver qué tal va la cosa. ¿Te gusta el cambio de formato? El año pasado era triangular, habría sido Ura campeón con ese ensayo... ...ahora es una eliminatoria directa. Me gusta, por supuesto, el cambio de formato. El año pasado los CRC no tuvieron que viajar a Almería, tuvimos que jugar nosotros en Madrid... ...este año tenemos que jugar partido allí, otro en Almería, creo que nos da más posibilidades. ¿Cómo de abierta ves la eliminatoria? Si tuviéramos que hacer porcentajes, yo diría que un 50-50. Sé que no es mojarse mucho, pero estoy viendo partidos de ellos y ellos están también muy bien. No te voy a decir que están mejor que nosotros, pero están bien. Además, Ura tiene el empuje de costa por detrás, supongo que es muy satisfecho... ...de ver que el equipo filial ha conseguido meterse en la final de segunda... ...y también aspira a primera, dependiendo de lo que haga Ura. Y con una gran remontada, porque este fin de semana pasado, como comentas... ...remontaron en Córdoba una eliminatoria que se puso muy complicada al empatar aquí en Almería. Y entonces, bueno, la satisfacción del club es enorme. Estamos muy contentos, los dos equipos han llegado a semifinales de sus competiciones... ...el Ura está en fase de ascenso y el costa con posibilidades de ganar la segunda regional. O sea, muy contentos. En tu caso, fue lo que se planteó como objetivo de principio de temporada. Un posible doble ascenso, se está vivo al final de la temporada... ...con lo cual se puede decir que se está cumpliendo. Bueno, el objetivo del doble ascenso era un objetivo muy ambicioso. Digamos, que era el objetivo más ambicioso que teníamos. Realmente ya hemos cumplido objetivos. Ahora ya todo lo que nos venga por delante es satisfacción. Si conseguimos ascender, fantástico. Será muy bueno para el rugby de Almería. Seguramente conseguiremos estar más en los medios. Atraeremos a más gente. Pero ya los objetivos básicos de esta temporada ya los hemos cumplido con las dos semifinales. Gracias.